Es una nueva combinación mundial, el Bacatón Quiero, quiero más y más, sale movimiento Quiero, quiero más y más, sale a fuego lento Quiero, quiero más y más, sale movimiento Quiero, quiero más y más, sale a fuego lento Bacatón Te bailamos con pasión Bacatón Te bailamos con pasión Ay dale mami, viene y prende la turbina Desde el Balcan, papi, hasta la Argentina El ritmo te domina, el balance te fascina Sale, sube papi, la adrenalina El gigante, el flow emocionante, la mente brillante El estilo es gigante Es gigante, el flow es vacilante Siente mami, mami, este ritmo contagiante Dale otra vez Quiero, quiero más y más, sale movimiento Quiero, quiero más y más, sale a fuego lento Quiero, quiero más y más, sale movimiento Que no quiero más y más, sal a fuego lento Es claro que te gusta mami, a nosotros le gusta bailar Deja que tu cuerpo mami lento se acerque Deja la mente, vienes enfrente Tranquilamente, enciende el ambiente Tómame la mano y bailamos lentamente Dale mami, compasión, baila ese pagatón Dale mami, emoción, baila ese pagatón Dale mami, compasión, baila ese pagatón Dale mami, emoción, baila ese pagatón Quiero, quiero más y más, sale movimiento Quiero, quiero más y más, sal a fuego lento Quiero, quiero más y más, sale movimiento Quiero, quiero más y más, sal a fuego lento Ese ritmo de pasión que te llena de sazón Baila, baila, bacatón, yo te doy tu bacatón Ese ritmo de pasión que te llena de sazón Baila, baila, bacatón, yo te doy tu bacatón Claro que te gusta mami, a nosotros nos gusta bailar Bacatón Yo te doy tu bacatón Bacatón Baila, baila, bacatón Baila, 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 baila